hola hola familia una vez más a ley de tamaño desde aquí desde ocala florida recordándole que hoy día 11 de junio vamos a estar conectado en vivo por facebook live por mi página ley de tamaño a las siete y media de la noche no se lo pierdan porque estaré con ustedes respondiendo esas preguntas esas esas inquietudes que ustedes tienen acerca de comprar su casa los espero no se lo pierdan hoy día 11 a las 7 y media de la noche feliz tarde gracias más